Orale, orale, enojado con el mundo, del siglo XXI, rapero do primo, y con fuerza seguimos, pues que imagínate un futuro lleno de esperanza, uno más que esta mancha de mierda, donde vivimos en la trampa, no solo en los Estados Unidos, en este país donde vivimos, pero varios, varios alrededor de mi no vivo lo mismo, con unción completa, no hay comida ni peda, violencia donde quiera, demasiada pobreza, al otro lado de la pista, afluencia sin vergüenza, hay de carabineros que matan a morenos, pero cuidan la riqueza, basta ya, es tiempo de jalevantarnos nuestro problema, basta ya, entre la gente no hay gran diferencia, basta ya, devolveremos la tierra al pueblo, basta ya, el tiempo construir el mundo que valga la pena, pues que estos días lo que hiciste no vale la pena, instituciones rotas nos ayudan a la gente, nada más le atrapan, generación tras generación más pobre que la pasada, fíjale todas, les pido su atención, fíjale todas, mira que en las calles donde tiran la basura, son las mismas, en donde crezcan los niños y los jóvenes, fuman, mira que somos soldados de nueva frontera, y que pan, latinoamericano, siempre al luchador de tierra, entonces los tenemos, no es odio, un amor tan profundo, amor profundo por el mundo, luchando con todos tenemos, antes de volar lejos todo este pinche mundo, échale oye, ya, díjale primo de un barrio donde matan las personas y le gusta con la mota, no sé dónde vamos pero vamos a un lugar que se mira muy bonito con los pájaros volando, ahí salimos con nuestros volantins y los tocamos el cielo, mirando desde el cielo, queremos ver la pobreza que mi primo está hablando, aquí estamos en el riqueza donde el mundo no sabemos mucho, pero hay mucho que aprender y hay mucho que viajar, porque aquí estamos juntos y podemos hacer todo